La fecha es ideal para repasar sus hazañas militares, políticas, sus gestos de grandeza, su legado para merceditas, su sueño de patria grande. Para otros, el 17, o bien su reacomodada en el almanaque, es la posibilidad para un escape de fin de semana. Pero hubo alguien, justo tres décadas atrás, que encaró un homenaje al padre de la patria muy singular, y que lamentablemente quedó trunco, ese alguien fue Jorge Cafrune. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Cafrune había nacido allá por 1937, en Jujuy, casualmente, en el mes de agosto que hoy nos convoca. Cantor, guitarrero, tuvo un sueño para homenajear a San Martín en el año del bicentenario de su nacimiento. Unir Boulogne-sur-Mer con Yapeyú, llevar tierra francesa del lugar de la muerte, a la tierra correntina donde empezó la vida, a orillas del amado río Uruguay. Y la unión de tierra sería, a su manera, a caballo. Pero aquellos no eran años fáciles, y menos para el músico comprometido. Si hasta se había animado en ese cosquín, el de 1978, a cantar temas prohibidos, porque, mi público me lo pide. Un mes después de ese cosquín desafiante, el trovador partió a caballo, pero jamás llegó a Yapeyú. Una camioneta rompió trágicamente su itinerario sanmartiniano. Murió esa misma noche. Luego de una terrible agonía, la justicia, de aquel 1978, cerró rápido el caso. Pero, accidente, siempre quedaron dudas, que en realidad, son casi certezas. La Copi miró a Agosto en el almanaque, y se animó a juntar a Don José y a Jorge, recordando el homenaje trunco de este último, para con aquel, y aprovechar la ocasión para rescatar su música, que en definitiva, es inmortal. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino.